Desde el terrible Etna hasta una nube de ceniza aterradora, bienvenido a Doctops, estas son 5 erupciones volcánicas escalofriantes. 5. El Monte Semeru es uno de los volcanes más activos del mundo. Se ubica en Java, la isla más poblada del planeta, con más de 150 millones de habitantes. Su intensa actividad se debe a que se encuentra en una cadena de montañas entre Java y Sumatra, conocida como el Cinturón Alpino, que es la segunda zona de mayor actividad sísmica del mundo. El siguiente video fue grabado el 4 de diciembre de 2021 y muestra el momento justo después de la erupción del Monte Semeru. La nube de humo y ceniza cubrió los cielos. ¡Atafulu! ¡Astáfor hyped! ¡Ala! 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 ¡Ay En un inicio todo lo que se observa es la embestida de una enorme capa de humo y cenizas. La erupción es tan grande que termina alarmando a todos los habitantes. Todos lograron escapar ilesos. Después de unas horas, el pueblo terminó cubierto por una gruesa capa de ceniza y más de 3.600 personas tuvieron que ser evacuadas. Hasta la fecha se considera que esta erupción ha sido la más grande del monte Semeru. 4. A más de 3.300 metros de altura en la costa oriental de Sicilia, se erige el pico más alto fuera de los Alpes italianos, conocido como la Fragua de los Dioses. Se trata del monte Etna, un estrato volcán activo que se encuentra ubicado entre las ciudades de Catania y Mesina. Su nombre se debe a la ninfa Etna, hija de Urano y Gea, según la mitología griega. Sus laderas más bajas están cubiertas de suelo volcánico fértil debido a los altos niveles de actividad. Esto lo convierte en un sitio perfecto para la agricultura vinícola. Etna entró en erupción varias veces entre enero y abril de 2012, pero ninguna de esas erupciones fue tan violenta como para requerir evacuaciones. Por el contrario, el 12 de abril de ese año, los locales pudieron relajarse y disfrutar de uno de los espectáculos más fantásticos de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! El aire se cubre de un humo denso mientras el magma rojo se escapa por las grietas de ventilación. El vapor de la montaña cubierta de nieve crea una manta rodante que se cierne sobre la superficie. Según la mitología griega, Etna era un volcán bajo el cual se encontraban las fraguas de Hefesto y el monstruoso tifón yacía debajo de esa montaña por castigos de Zeus. Esto causaba terremotos y erupciones de lava. Según el vulcanólogo Tom Pleifer, no es un volcán de grietas silencioso que ocurre cuando las placas tectónicas se separan. Tampoco es un punto caliente causado por material fundido que se eleva en las profundidades. En la única característica que queda sería subducción cuando las placas se juntan. Japón es un país conocido por su intensa actividad sísmica y volcánica. Diariamente se registra al menos un movimiento telúrico. Al sur del archipiélago se encuentra Kyushu, la tercera isla más grande, y en su extremo sur permanece activo el volcán Tsukarajima, que en español se traduce como Isla de las Flores de Cerezo. Tsukarajima es una isla aparte, pero durante una erupción en 1914, los flujos masivos de lava terminaron conectándola con el continente, formando la península de Osumi. En el año 2013 hasta agosto, Sakurajima ya había entrado en erupción 499 veces, es decir, un promedio de dos erupciones diarias. El 18 de agosto, varias cámaras captaron una nueva erupción que produjo una cantidad récord de emisión de cenizas. Gracias a que el evento fue filmado desde varios ángulos, podemos ver esta imagen del volcán, que se ilumina mientras una enorme columna de cenizas negras se eleva en el aire. Finalmente, una toma filmada en la tarde nos permite ver los tonos rojos y naranjas que se forman debajo del humo. Sakurajima, ese volcán más activo de Japón. 2. Chile es uno de los países de Latinoamérica con más volcanes activos después de Ecuador. Al sur del país, entre los lagos Yanquihue y Chapo, se erige un estratovolcán llamado Monte Calbuco. El 22 de abril de 2015, el Observatorio de la Tierra de la NASA registró la primera explosión de este volcán en 43 años. La enorme nube de cenizas se elevó a más de 15.000 metros. ¡Suscríbete! 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 Si bien en un principio se puede apreciar que la nube ocupa toda la pantalla, a medida que el camarógrafo retrocede, se puede apreciar cuan lejos está del volcán. Y sin embargo, la nube de ceniza se sigue viendo enorme. El evento también fue captado desde otro ángulo por el lente de un habitante de una localidad cercana. Aquí las dimensiones de la erupción son más evidentes cuando se comparan con el tamaño de los edificios. Mientras el sol se va ocultando, la nube de ceniza adquiere tonos de rojo, anaranjado y amarillo. A las 7 y 36, después de 90 minutos de misión continua de ceniza y piedra volcánica, la erupción se detuvo. Pero la columna de ceniza gigante dejó a las aldeas cercanas bajo varias pulgadas de este polvo. Antigua es una de las ciudades más famosas de Guatemala, pues es un destino turístico muy frecuentado. El pueblo, compuesto por varias edificaciones coloniales, está rodeado por varios volcanes. Entre ellos destaca el Volcán de Fuego, un estrato volcán activo que se encuentra a 16 kilómetros al oeste. Por lo general, la mayoría de los volcanes cuando erupcionan no causan destrucciones a gran escala. Por el contrario, actúan como maravillas de la naturaleza, listas para ser admiradas por turistas y fotógrafos. Aún así, pueden ser escalofriantes. El volcán de fuego erupcionó en 2016 y varias cámaras captaron el evento. Este video, filmado por Martin Rietze, muestra el contraste del intenso color naranja de la lava sobre un fondo del cielo estrellado del atardecer. Pero sin duda, las imágenes más impresionantes se obtuvieron al caer la noche. Se pueden ver nubes rodeando al volcán en medio de un cielo totalmente negro.